Salve, salve, colegio querido, nombre centro de ciencia y honor. Hoy alegres cantamos tu nombre en las notas de este hino de amor. Salve, salve, colegio querido, nombre centro de ciencia y honor. Hoy alegres cantamos tu nombre en las notas de este hino de amor. Del distinto notable colegio, donde moran sabén y votar. Prodigas en sabias lecciones la conciencia del mundo ideal. Prodigas en sabias lecciones la conciencia del mundo ideal. Salve, salve, colegio querido, nombre centro de ciencia y honor. Hoy alegres cantamos tu nombre en las notas de este hino de amor. Salve, salve, colegio querido, nombre centro de ciencia y honor. Hoy alegres cantamos tu nombre en las notas de este hino de amor.